Televisa presenta Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Por más que lo pienso no comprendo Cómo puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Y el odio Tu alma significa que aquí está pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre ajeno entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Toto je môj camión To je camión? Okáž mi ho Prečo ju boskáváš? Celkom chápem, ako sa cítila Anna Kristina Keď nás jej syn pristihol v objatí Keby to bol môj syn Aj ja by som sa cítil previnilo Počkáváš? Pozbyte sí Pozね kliť al Pozね kliť, pozce kliť Pozね kliť Pozね kliť No, 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 no es tan importante. Vamos a ver. Me gusta, ya no, voy a ver. Ya. ¿Dónde mas la carne? Sí, en la policía, en la casa. Segurémente. No, 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 no. Ok, pero te muerran. ¿Qué pasa, Ana Cristina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 esto no se va a no. No, solo creo que tuviera mejor que se ve así. Ana Cristina. ¡Por favor, Octavio, no pude! Ana Cristina, ¿verdad? Nosotros no podemos preocupar mucho más. Echemos Octavio. No, la voy. ¿Ana Cristina, qué pasa? ¡Pu Arya, presidente! Te agradezco, querida. Buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches. Es mi padre. Don Rochelio es mi padre. Buenas noches. Buenas noches. Ana, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy feliz porque Octavio me dio una foto de mi mamá. ¿Fuera de mi mamá? Sí. Mira. Ella fue muy bien. ¿Vale? 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 Vou acer 一小botables de mi mamá. Sí. No, es así, Ana Cristina. Soy tu hijo. ¿Dónde lo vete? Un tiempo más. ¿Por qué no te lo dijo nada? Yo quería hacer un poco más, pero tú me lo pones. No, 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 no lo pones. Solo querían decirle que el Dios no Mando. Fui, ¿verdad de acuerdo, si querían conocer su nombre? No, no, no te lo puedo decir. Sí, sí, no, no, no. Porque, porque, obería de la misión, que me había en volante, ¿verdad, a mi que me encarguen todo mi pego, me encarguen todo y me de la muerte. Y yo, no, que no, ha de la muerte. Fui, ¿verdad de mi amor, que mi dueño, ¡Oh, oh, oh! Porque estás haciendo esto. ¿Crees que te desea una rada de una buena hora? Ten en cuenta, la corta tomó un trágico un diálogo. No, 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 no... No, ten, 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 ten. Musíš mavió ochúr. Si quieres, o que no. No, no. No, no, no voy a no puedo ver. 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 ¡Gracias! Hneď zajtra ráno nastupujem. Ozaj a Rochelio? Myslela som si, že je tu s tebou. Neviem, kde je. Anna Kristyna už vie, že som jej otec. Čo chceš teraz robiť, Rochelio? Najlepšie bude, ak pôjdeš znova za ňou. Musíš sa s ňou porozprávať a všetko jej vysvetliť. Anna Kristyna ma nechce počúvať. Naozaj neviem, čo mám robiť. Don Rochelio je môj otec. Nikdy by mi to ani nenapadlo, Marcelino. Nikdy. Vedel to od chvíle, keď videl fotku mojej mami a nič mi nepovedal. Už vtedy vedel, že som jeho dcera. A čo budeš robiť, Anna Kristyna? Marcelino. Keby si vedel, ako ma to bolí, neviem, či mu dokážem odpustiť. Nie, 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 Anna Kristyna, ty taká nie si. Nedovola by tvoje srdce ovládol a neu. Mami, prečo pláčeš? Pre nič, Miláčik, naozaj. Mamička si len spomenula na svojho ocka, Manuelito. Na ocka? Áno, Juan Manuel. Na mojho ocka? Kde je moj ocko? Na mojho ocka? Áno, Kristyna. Tak veľmi ťa potrebujem. Už som tu. Už som tu, upokoj sa, láska moja. Zistila som niečo strašné, preto sa cítim tak zle. Oktavio... Don Rochelio je... Je tvoj otec. Ty si to vedel. Anna Kristyna. Vedel si to? Počúvaj ma, láska moja. Nemôžem tomu uveriť, Oktavie. Nemôžem tomu uveriť, Oktavie. Ty si to vedel. Prosím ťa, upokoj sa, vysvedlím ti. Ne, nedotýkaj sama, nedotýkaj sama. Ako si mi mohol dajiť takú dôležitú vec? Videl si ma plakať. Videl si ma trpieť kvôli mojemu otcovi. A napriek tomu si mlčal, ako si mohol. Anna Kristyna, vypočuj ma. Ty sama si nechcela poznať jeho meno. Prosím. Už ťa nechcem vidieť. Nikdy viac. Odíď a nevracaj sa. Neodýdem, kým ma nevypočuješ. Nikdy si nechcela poznať meno svojho otca. Ja som ťa chcel iba chrániť. Nič viac. Len chrániť. Okrem toho, nemohol som ti odhaliť tajomstvo, ktoré mi nepatrilo. Odíď. Odíď, chcem byť sama. Nechaj ma. Chcem byť sama. Chcem byť sama. No... 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 No, 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 Octavio, no me digas, no me digas, no me digas. No, 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 no Antes de ir a mi casa, me prometí que era ella, quien me decidió de Leonel. Ella me intrigó y me dijo que ella era una verdadera. Por lo de Lucila, me perdí Leonel y ahora... ...me perdí Cristina. ...me perdí. Bien que eres tú. Octavio, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Juliana, tú tienes que saber. Tu tienes una cosa, por la cual tu tienes que ir. Y tú eres el único que puedes resolver. Ana Cristina, tienes que escuchar. Podri, už som sa dozvedela celú pravdu. Ty a ja sme sestry. Prepač Juliana, ale nemám s tebou o čom hovoriť. Samozrejme, že máš, prosím ťa. Neodídem, kým sa neporozprávame. Nechcem sa rozprávať o tvojom otcovi. Môj otec je takisto aj tvoj. Je to tvoj otec, Ana Cristina. Ja nemám otca. Nikdy som ho nemala. Jeho vinou zahynula moja mama pri tej nehode. Nie, Ana Cristina. V tomto sa veľmi mýliš. Nebol to on. Dobre ma počúvaj. Lebo to, čo ti teraz poviem, mi spôsobuje veľkú bolest. Jediná osoba, jediná, ktorá nesie vinu za tvoju tragédiu, je moja matka. Ana Cristina veľmi ma bolí, čo ti teraz poviem. Ale musíš sa dozvedieť, čo bola moja matka. Moja vlastná matka schopná urobiť. To moja matka vymyslela všetky tie klamstvá. Ona povedala tvojej mame, že jej bol otec neverný. Spravila to, aby Leonela ušla a ona sama mohla byť s otcom. Cítim sa preto tak hrozne. Veľmi sa hambím, Bože. Moja vlastná matka. Juliana, nechcem, aby si plakala ani aby si sa trápila. Už mi nemusíš nič viac hovoriť. Upokoj sa, prosím. Veľmi ma mrzí, že si sa cítila povinná mi to všetko povedať. Nenašla som iný spôsob, ako ti to objasniť. Ana Cristina, prosím ťa, musíš otcovi odpustiť. Nie, nie. Ana Cristina, Pane Bože, musíš to urobiť. Veľmi ťa o to prosím. Musíš mu odpustiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.